Yo nací en San Marcos de Tarrazón, un pueblito que se llama Guadalupe. Es de la zona de Los Santos. Sí, soy de la zona de Los Santos. Ahí me crié, mi papá tenía fincas de agricultura, y me crié hasta los 25 años que me casé y emigrí a Pérez Celedón. Él es don Edwin Monge, es el invitado este lunes 10 de junio en el programa Tras las Huellas de la Historia. Fue delegado cantonal, miembro de la Fuerza Pública, colaboró con el desarrollo de esta zona. Un hombre con criterio para analizar el Pérez Celedón actual. Él tiene 85 años bien vividos. Para nosotros que vivimos aquí, uno lo ve en un término pues grande, pero para la gente que se va y regresa años después, o gente que no conoce, viene y se queda pues admirada de ver el desarrollo, progreso que ha habido en el cantón. Ya no tenemos que ir a San José a buscar ningún producto, ninguna especialidad, ninguna, aquí tenemos todo. Un hombre con recorrido, entregado, recuerda algunos detalles de sus funciones en seguridad. Frankie, falta mucho porque en esas labores nunca se hace lo que se debe hacer. Por falta de medios de transporte, ahora por falta de gente. Antes había menos personal, había menos equipo móvil. Cuando yo llegué a la dirección regional, había una móvil que le llamaban... La flor. La flor. Sí. Estaba en Tucus. Esa era la patrulla que iba para el centro. No tenía llantas. Es un hombre agradecido con Dios. Vivo agradecido con Dios y me siento tranquilo en ese sentido. ¿Cuántos años me dijo que tiene un niño? 85. 85 años. ¿Le teme a la muerte? ¿Le teme a la muerte a usted? No. Es algo que no podemos ignorar, ni escondernos. Entonces, que Dios diga cuándo, que nos dé una oportunidad de pedirle perdón por lo que hemos hecho. Don Edwin Monge, viva su relato en Trasla, Huellas de la Historia, este lunes 10 de junio a las 5 de la tarde y el viernes 14 de junio a las 8 de la noche, solo por Televisora del Sur, Canal 14. Véalo también en www.tvsur.co.cr. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.